Punto. Joder, está bien. A ver... Espeño es un 30, eh. ¿Pero qué te estoy dando todo? Te he dado un asunto. Gracias. ¿Qué vale ahora? Mira, yo solo esto lo veo, tío. Hay mil y copío. Ya, voy por la cesta, jugando el videojuego... Me encanta, eres una liga. Ahí viene. Y todo, tío. Para mí, se acabó de venir los próximos días. Es que es guay, eh. Sí, porque jugas un muro de partidas, un muro de partidas, y nunca me he estimado nada. En cuanto, si jugas una sueca, pues ya como que vas a terminar los dos, pero como... Mira, es que todo mal regalando, porque no puedo venir así, ¿ves? Mira, Dios. Esto es el día de la edad, esta es lo que... No, tienes lejos. Yo... Yo no me fío ganando, eh. Yo no me fío. Pero mira, mira el equipo, como si se te ha acertado, como si se me ha acertado, Es verdad, esto me está bonito. La batalla libre está en marcha. Los campeones de mañana acaban de empezar sus interesantes luchas. Ouuuuh... La batalla libre, la batalla libre, lo que ha ganado, ¿ves? Lo que ha ganado. Acabado con la victoria. ¿Pues ganando tío? Lo que hago a mi tío. Es que... Como entras siempre lo que hace el otro, a los partidas... Cambio de pokémon, parece que no ha sido el cambio de pokémon correcto, aquí está Butterfree Primer movimiento, oh el ataque se perdió, están siendo bastante cuidadosos Si, pero si gana, estao, ahora lo tengo que hacer, ya te lo intento ¿Como? Te quedarías con la victoria del evento El entrenador ha cambiado de pokémon No, no, si gana, estao Así está, Rikitu O sea, si gana el día siguiente, si gana el día siguiente Tento Una nube de paralizador Esta paralizado Logrará este cambio de pokémon variar el curso de la batalla ¿Ahora este es tuyo? Bueno Piscate Si Naregis No, si viene el piscar ¿Que es lo próximo? Eunaregis Si Un golpe decente Mira si, gobernando Es piscado Si, pero es que me encusta Un ataque vigoroso No lo puedo hacer Eso duele Bastante Si, si, si ¡Wooow! ¡Mola yo con ese golpe! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¡Dikitán! Mola mucho, eh. ¡Dikitán! Siempre hacemos esto, eh. Siempre pasa esto, tío. Yo le voy a ir a subir a esto, tío. Yo le voy a ir a jugar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero que se va a ir aquí. ¡Así está Blastoise! ¡Estaba mal, no se me ha dado ayer! Este es un combate entre dos tipos diferentes de Pokémon. ¡Bien! Vale, es que me ha dado seguro. La pregunta es... ¡Wah! ¡Me pega, me pega! ¿Qué hará? ¡Un severo golpe! ¡Oh, no te mato! ¡A ver otro crítico! ¡Uy, se para aquí! ¡Eh! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¡Es un choque de poder contra poder! ¡No, eh! ¿Puede ser mejor que Charger? ¡No! ¡No, no, no! ¡Un movimiento sísmico! ¡No, no! ¡Eso es un buen golpe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha caído! ¡Un muerto de Pokémon! ¡Bien! ¡Si lo dejo me ha autorizado! ¿Cuál Pokémon saldrá ahora? ¡No, no, no! ¡Suscríbete a la batalla! ¡No! ¡No, no! ¡Aquí está Artenga! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? 5 y medio, porque mira 5 y medio, porque mira 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio. Se están mirando fijamente el uno al otro. El Pokémon ha vuelto a su Pokémon. ¿Te gusta la acción, eh? Sí, me da bien poder subir. El Moon Kept. ¿Qué está haciendo con él? ¡El Punoce! ¡Oh no! ¡Cayó dormido! Caer dormido va a decantar la lucha de uno de los dos lados. Puede ser que no sea el torneo de la que ha cambiado a esta lucha. ¡Han fallado dormido! ¡Otro cambio de Pokémon! ¡Venga, paralitaré al Raichu! ¡Aquí está Raichu! ¡Venga, paralitaré al Raichu! ¿Y ahora qué? ¡Decidió un punto débil! ¿Logrará este cambio de Pokémon variar el curso de la batalla? Se están mirando fijamente el uno al otro. ¡El entrenador ha cambiado de Pokémon! ¡Aquí está Flareon! ¡El otro entrenador también cambia de Pokémon! ¡Aquí está Flareon! ¡Yuhuu! ¡Ya hidromonio! ¡No! ¡Ese Pokémon parece equivocado! ¡WOW! ¡Cayó por ese golpe! ¡Dios! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¡Ah! ¡Aquí tenemos un cambio de Pokémon! ¡Los Pokémon son de tipos completamente diferentes! ¡Jaron! ¡1.4 también! ¡Oh! ¡Va a haber un cambio de Pokémon! ¡Hm! ¡Dale el ataque! 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 ¡Pusó el Rayo Confuso! ¡Está confuso! ¡No! ¡Pero le dos tinieron las carillas! ¿Cómo luchará el Pokémon cambiado? ¿O no? Cuidado Estáis más rápidos ¿Quién? Encena Ah, vale, de verdad ¿Qué harás? Ahora se la cojo al 25% Un golpe de gente ¿Qué es lo que hago? ¿Puede pasar aquí? ¡No! ¡Wow! ¡Se atacó a sí mismo! Ya, creo que Jengar es mejor que... Parecen fuegos de artificio No, no es mejor ¡Qué putada, tío! Pues ha estrenado ¡Unas mortales tinieblas! ¡Han hecho molidísimo! ¡Sí! ¡Buen golpe! ¡Y cayó! Ahora tiene que caer Sí, pero si lo hubiese paralizado Bueno ¿Cuál Pokémon saldrá ahora? ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No me tengo aquí! ¡Aquí está! ¡Zarita! No puedo mostrar nada Pero es que... ¿Cómo afectará la diferencia De tipo a la batalla? ¡No joder, coño! ¡Han hecho mío! ¡Mi video de esto es espectacular! ¡Hay un cambio de papel de estilo! ¡Sí, tío! ¿Qué es esto? ¡Qué me digo que no me lo voy a ver! ¡Eh! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¡Sí! 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 ¡Ya puede ser un crítico! ¡Un ataque vigoroso! ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡Una batalla realmente curiosa! ¡Parece un poco! ¡Parece curioso, fíjate! ¡Parece un poco! ¡Soy le ganado un poco! ¡Lo fríe con un rayo! ¡Se está en alto! ¡Parece un poco! ¡Parece un poco! ¡Se está en alto! ¡Se está en alto! ¡Ha caído! el siguiente pokémon está siendo preparado a mí no me convenciera así tenemos este es un combate entre dos tipos diferentes de pokémon que ya ha perdido hay diferencia en el número de pokémon de reserva si se ha quedado con un post los pokémon son de tipos completamente diferentes el pokémon ha vuelto a su foto no es muy efectivo logrará este cambio de pokémon variar el curso de la batalla y ahora que el ataque no fue efectivo podría saber que es lo próximo un golpe decente ambos luchadores tienen bastante energía aún crítico, 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 crítico ¿qué es esto? eso fue débil nooo no está muy bien ¿qué hará? un impacto salvaje el control de ese pato sí sí es crítico parecen fuegos de artificio yo el favorito desde el comienzo era el Kremal el Kremal porque el Kremal me llevaba a la mitad de su vida textualmente ¿y ahora qué? no se puede ser crítico no hizo mucho daño dios en serio encima está cayendo rangos vamos ¡terremoto! ¡eso es un buen golpe! ¡eso es un buen golpe! ¡oh! ¡ha caído! ¡no va! ¡el recorte no se funcione! joder ¿existe diferencia en el número de pokémon restante? mi recorte estaba... ostia mi... mi idea era darme totalmente protagonista no queda nada en la reserva no queda nada en la reserva no queda nada en la reserva se durmió rápidamente se durmió rápidamente no va a volver ya es finales ahí van ¡cuál suelo! ¡oh no! y así acaba la vida ¡oh no! ¡cayó con ese golpe! ¡cuál! ¡cuál por alto tío! que rechazo a ver y la batalla terminó ya no queda más yo no puedo hacer nada con estos... 6, 2, ¿no? 6, 2, ¿no? con esos más